¡Uh! 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 Rica marinera con pesuana Tierra del arroz con vato Con vato con arroz Donde el amigo Juancito Balleta se muestra con una Y amanece con dos ¡Uh! 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 ¡Esa vueltecita, paisano! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué sabroso! ¡Se acaba! ¡Vamos, Chacuco! ¡Vamos, Chacuco! ¡Vamos, Chacuco! ¡Acelera, Santu! ¡Venos! ¡Una más! ¡Sigue la Marineram para la gente de Frenos Chávez! ¡Que hay de bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Madrín, Patrería! ¡Mis padrino! ¡La gente es rico en su fote! ¡Vamos, Héctor! ¡Reconoce, reconoce! ¡Reconócelo! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡Así, así! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡ Anderson! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Kiguel! ¡Vamos, Kiguel! ¡Mueve, pintura, mueve, pintura, caballorito, caballorito! ¡Gállale, gándale, gándale! ¡Gállale, noche! ¡Vamos, Kiguel! ¡Rapalladito, rapalladito, rapalladito, rapalladito! ¡Dande que lade, dale, 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 dale! ¡Esa pintura, esa pintura! ¡Muy veinte, muy veinte, soque! ¡Vamos, Kiguel! ¡Gállale, cállale, 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 cállale! ¡Con el freno! ¡Aquí, así! ¡Prenea, prenea! ¡Cabelea, acabelea, acabelea! ¡Acelera, acabelea! ¡Prenea! ¡Oh, freno! ¡Ajá! ¡Sigue!